hola amigo y bienvenido a este nuevo vídeo otro día más con jun en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo puedes conseguir un número de teléfono americano de forma totalmente gratuita no sólo eso este número te va a incluir 100 minutos de llamadas 100 mensajes y 100 minutos para tu buzón de voz en caso de que te llamen y no puedas contestar te pueden dejar un mensaje y todo esto es gratuito para siempre y todos los meses es decir cada mes vas a tener todo lo que te acabo de comentar para no alargar más la intro paseo a la pantalla que te lo voy a enseñar si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te animo a suscribirte en el botón que aparece aquí debajo y ahora pasemos con la explicación para empezar a disfrutar de tu número americano basta con entrar a la página virtual font puntocom abajo en la caja de descripciones te dejo el enlace te va a salir esta página con estas opciones marcadas eeuu free sms y aquí te deja escoger el número que tú quieras acuerdo por lo cual vamos a escoger alguno este mismo y le das al botón de free te va a pedir registrarte un número de teléfono voy a poner el mío de españa personal marcamos la opción de que hemos leído los términos y las condiciones si te interesa puedes leerlo y le damos a continuar nos piden verificar la el correo electrónico aquí me acaba de llegar un aviso de que me ha llegado este correo pulso en el enlace y ya sólo me pide meter la contraseña me pide una página web en caso de que la tengas métela y si no nada le vamos a continuar y ya tenemos creada la cuenta vamos a pulsar en dashboard es el escritorio y como ves podemos hacer la llamada de distintas formas podemos hacerlo directamente desde la aplicación que está disponible tanto para apple como para android para probarlo a través del navegador vamos a darle a trae softphone le damos aquí nos va a pedir permiso para utilizar el micrófono le damos a permitir que aparece esta página si escribimos algo aquí podemos enviar un sms o le damos al botón de call que es llamar y tenemos que marcar un número americano para hacer una prueba voy a buscar un número de americano night customer service así no encontramos rápido este mismo voy a copiar le doy a call lo pego aquí y ya está sonando a ver para continuar en español presiona el 2 this call may be recorded for quality and training purposes for a new order press 1 y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale manita arriba si te ha gustado dale manita abajo y comentame el porqué recuerda que me puedes encontrar en www.yungic.com si tienes cualquier duda cualquier sugerencia déjamela abajo en los comentarios y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te animo a suscribirte y darle después a la campanita para que recibas todas las notificaciones y todas las novedades que publicó por mi parte nada más y nos vemos en el próximo vídeo yo 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 Gracias por ver el video.